La Moscas Jonathan Solo faltaron el 5 y el 0 En el 50 Vaya, entonces démosle gas al pastel Que lo duenda Que lo duenda Que lo duenda Algo de emoción Le va a doler Pero otro se lo tuviera a la gueta Hay un muchaca que tuviera más No, usted se llama Jonathan A ver ¡Dios! 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 Haya a mi ¡Aquí va! ¡La Mañanita! ¡La Mañanita! ¡La Mañanita! ¡La Mañanita! Hoy por el día de tu canto te la cantamos a ti Despierta, hoy bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la lluvia ya despejó Canta, canta, canta No queremos más, ya queremos pastel, no queremos pastel De todas estas líneas me quitan impulso que lo muerda chiquitita agarras el pelo así no lo logró ya comiste es bueno comer de la manera es otro rollo no por eso dijo no pero todavía quedó bueno el pastel es lo más importante no lo logró no lo lograste mucho no lo logró ah pues si el peor que todo y que nada es plato ya le dijiste que 23 años está cumpliendo no 15 eran 15 años apenas yo estoy empezando la vida 3 meses 15 años pero ahí yo trajo al Mickey no lo logró tanto dice la gente que por qué enterramos la cabeza a todos los cumpleaños yo la quise enterrar porque yo fui porque es un día especial es simbólico pues si va que significa Mickey si es simbólico que significa es algo o sea es una tradición tradición de los zapoareños pues no los zapoareños cosas de nosotros ajá los de 4K los de 4K quizás no, hasta en Egipto hasta en Egipto también le enterran la cabeza a la momia ya más de la la momia que tiene 2.000 años cuántas cuántas cabezas las enterré 2.000 mentiras de cabeza da como don Barra ya que pare de momia ya viejo ya ya estaban con unas 3.000 si cabal la niña ya tuvo suerte de que de que acabamos de empezar con eso no llevara como 200 mentiras de cabeza no crees que no es que le estés diciendo viejita para la niña Lidia solo que ella tiene más de solo que ella tiene más de un siglo no más ¿y yo qué le haces? ¿tiene hambre? ¿tiene hambre niña Lidia? yo creo que me ha regalado un montón de de años de vida eso sí, ¿verdad? vaya a ellos Mickey y lo más importante niña Lidia llenos de salud porque hasta ahorita ninguna enfermedad ¿veja? nada ¿no? ¿ninguna? yo solo cálculo aquí en la vesícula ¿tiene cálculo usted también? no le creo pero eso no es mucho solo le duele un poquito no, no me duele pero ya me voy a checar a ver si ya me salieron o qué porque como estaba tomando medicina eso es lo que se terminan haciendo en Algorand ¿como qué lo veo? como Santa Claus puro duende del trineo puro espuma le metió a Wendy no sé por qué si fue mi si fue mi impresión o solo espuma le metió nomás por eso ah pues si alguien quiere que le dé bastante a mí que no lo digan piki está rico con la nariz lo probé yo ya voy a ver venía diciéndome que está guapo espérense ahí siéntese ahí está bien sentadita mira más bonita se cayó por venir viendo guapo gracias está bueno está buenísimo está congelada mucha está más bueno que los otros está bueno lo malo es que sabe bien que tiene que estar en la fría todo el tiempo por ejemplo cuando fuimos allá al suyo y al de Jenny no podemos llevar uno a ese porque no va a ser que en camino se nos derrita va que si va no fue mi mi impresión nada más sino que si fuera yo pegué que lavando la patada por todos los como es le va a servir como cinturón de castidad max todo el niño ni se ve si está echado o no porque era que no levantó la cabeza hoy max le pesará que no puede levantar la cabeza no levantó no levantó no levantó la cabeza no levantó la cabeza no levantó la cabeza la cabeza ya la sacaron toda y la canela no de afuera la sacaron así ya le dijimos que es marica y el atado la líder tiene ni a líder aquí tiene el atado verdad canela no levantó y el atado no levantó y el atado te van a traer más a llevar más lo mejor que no hay lo mejor que ya no hay la van hago hago sopa de yo ya te voy a comprar la yuca ya penada ya congelada ay no bien qué vas a hacer hermano ay no bien porque hay un hueco y hay un hueco porque ¿qué fueron esto? hay un hueco hay un hueco hay un hueco hay un hueco para hacer ¿dónde llegaron esta yuca? está poco ahí por el mercadero ¿cuánto te pones? 10 dólares está bueno está mal ¿cuánto vale la roba antes de la suya no sé no preguntaste a la hora que iba a comprar me envió el audio usted por un dólar tres dan ¿cuánto? tres dan por un dólar o sea que para hacer sopa iba a comprar uno un dólar tres tres yuca tres yuca ya tú vean no no entonces nos alivianamos y aparte de eso que para negocios se le pone me enganza porque hay si mentirle por lo menos le saca 35 dólares a 40 dólares todo para venderlo o para hacer yuca o algo así frita es cierto si de verdad pues vea si hacemos para vender yuca frita sería buena la idea si si compramos y más que tenemos las pespecas la fritanga trae la fritanga miki ahí está vaya pagamos un trato yo la vendo a ustedes yo la vendo acora acora la onza de yuca usted me compraría ni alivia entonces yo la pote yo le decía le voy a dar 11 dólares y todo le pote todo no pero yo la cora de yuca frita la voy a vender si se va a hacer eso de yuca es poco de yuca ya se lo ya no ya vamos a vender dos pedaguetos ahí por una cora ahí en el cipillo ya he visto la señora que venden ahí entonces que vamos a hacer continuación ya vamos a ver ahorita regresamos pues ya después a bañar creo yo